¿Cómo están? En los últimos días, algunas presidentas de asociaciones que están bajo la sombrilla de la Federación me han preguntado mi opinión acerca de la elección de López Obrador como próximo presidente de la República. Lo que les he contestado a todas ellas, palabras más, palabras menos, es bueno, quien va a ser o quien hubiera sido es lo mismo para nosotros porque cada sexenio hay que ir a batallar, hay que ir a pelear hay que ir a esforzarse para que nuestra fórmula que pretende ayudar a nuestros enfermos pueda ser incluida en la agenda pública en salud o sea, no es ninguna sorpresa que el hoy candidato elegido encuentre en algún punto la necesidad de entablar con los grupos de ONGs en México asuntos que coincidan con su plataforma y nosotros vamos a estar ahí presentes haciendo todo lo posible porque nuestra agenda se incluya en la construcción de la Agenda Pública en Salud de México hubiera sido el que fuere, tendríamos que hacer lo mismo López Obrador no significa una condición diferente a lo mejor, a la mejor, nos es menos difícil el proceso a lo mejor no, o sea, no puedo fincar una expectativa que no puedo basar en una condición de certeza lo que sí puedo decir es que habremos de hacer el mismo esfuerzo y quizá más para lograr que nuestros temas estén dentro de la agenda que el próximo candidato pondrá a disposición del pueblo de México esa es mi opinión y bueno, habrá que hacer lo necesario para que la lógica de nuestro trabajo sea plasmada en resultados a favor de los que más lo necesitan les agradezco su atención ¡Gracias! 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 ¡Gracias!